Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo paseito en bicicleta E inauguramos un nuevo distrito, concretamente el mío, que es Puente de Vallecas Y aquí estamos con Sergio Rubio, que me ha acompañado este día Vamos a empezar a ir por la albufera, no sé qué me estaba enseñando aquí No sé si hubiera nada sensible Pues ahí nos vamos Vamos a entrar y vamos a empezar recorriendo Avenida de la Albufera Desde el puente, ahí tenéis el Puente de Vallecas Por eso es todo lo que le da el nombre al distrito, el puente este que tenéis aquí Vamos a pasar por debajo de él Ese es el Puente de Vallecas Por encima del puente pasa la M30, que es una autovía Bueno, aquí estamos de charleta Yo me hubiese esperado al verde, pero bueno, ya que se tiró él, pues bueno No venía ningún coche, no venía nada, no pasó nada Ahí está Esperamos este semaforito Con toda la tranquilidad del mundo Aquí fuimos de buen rollete Y bueno, esta calle paralela por la derecha lleva a Méndez Álvaro, ¿vale? Que ya estuvimos en distrito Arganzuela Y por la izquierda os iríais a la M30 Es el acceso a la M30 Bueno Tenemos el semaforito Hay una señal de propiedad a la izquierda, como es normal Vienen coches de frente Todo este puente será derruido, como bien sabéis Bueno, los que vivís aquí lo sabéis, porque lo ha anunciado el ayuntamiento Previsiblemente En un año o así, porque han dicho Primero van a tirar el puente de Pacífico, que está más atrás Tirando este puente conseguiremos que todas las calles que veis aquí alrededor Las de los laterales Se comuniquen también con la otra zona Pues iniciamos Avenida de la Albufera Y aquí estamos, subiendo Para arriba, arriba, Avenida de la Albufera En metro Puente de Vallecas Vamos a ir pasando por los metros Puente de Vallecas, Nueva Numancia, Portaco Buenos Aires, Salto del Arenal, Miguel Hernández Bueno, y Pues sí, vamos a llegar hasta... No, hasta Sierra Guadalupe no llegamos Patinete, ¿vale? Veis que, bueno, pues aquí estamos todos Aquí se repite un poco la configuración Que ya comenté de... Como en Carabanchel, en general, Ricardo Es de carril 30 Carril, o sea, carril... Sí, carril Y el carril bus Lo cual es un coñazo Porque es la avenida principal del distrito Y, en fin, pues tener que ir todos juntos aquí Los ciclistas que vamos a nuestro rollo Y los repartidores de furgoneta y tal Pues, oye, no me parece justo, ¿no? Los que tengan prisa y los que no tengamos prisa Tenemos que ir todos juntos en una avenida principal Cuando pueda haber dos carriles Y, como veis, no hay autobuses Porque no se ha aumentado el número de autobuses Y sigue tardando lo mismo Pero bueno Esto es lo que hay Este metro de Nueva Numancia La parte de abajo, si no me equivoco Y, bueno, aquí veis la albufera Que está llena de pequeños negocios en general Quizá hay algún mediano negocio Hay como tres o cuatro negocios ya muy antiguos Pero muy poquitos Y el panorama en general cambia cada año, ¿eh? Todos los negocios, los que veis ahora, pues... Es fácil que el año que viene sean otros La otra boca de metro de Nueva Numancia Que está más arriba Parquecito Aquí está el Vallecas 1 Hay un patio que tiene ahí el Colegio del Vallecas 1 Y... Aquí vamos, subiendo tranquilamente Avenida de la Albufera Esta es la zona de Sierra Carbonera Todas esas calles Están por aquí, ¿vale? Que estas callejolitas, pues claro, me las conozco Perfectamente Me conozco todas las calles prácticamente del distrito Prácticamente Y... Bueno, aquí estamos casi... Bueno, a un tercio de hacer toda la Albufera La Albufera en total creo que tiene... Desde el puente Hasta Villa de Vallecas Que llega Hasta Sierra Guadalupe Tiene dos kilómetros Dos kilómetros... Dos kilómetros cien Dos kilómetros doscientos Por ahí, por ahí Bueno Pues seguimos subiendo Cuesta arriba Vale, pasa el taxi Ya ves, aquí ya nos empiezan a pasar los vehículos Incorrectamente por el Carribus Como veis, el Carribus Que ahí tiene línea continua No nos podrían adelantar por ahí Ahora sí Pero solamente para girar a la derecha, claro Entonces... Realmente esto no... Yo sigo sin... Sin ser para nada partidario de esto Porque además es peligroso Que nos adelanten por la derecha Que es totalmente antinatural Pero bueno... Tampoco vamos mal Quiero decir que... Fuimos en general bastante bien Y... Pero mejorable Aquí estáis viendo el estadio Del Rayo Vallecano Estadio Municipal de Vallecas Que este año hemos subido a primera, eh Este año ha subido el equipo a primera Así que todas estas calles Cuando fue el equipo En la calle... Esta que veis por aquí Que es Payaso Fofó ¿Vale? Que es la grande Se corta... Cada partido se corta Por seguridad Y... Luego se llenará todo esto de coches En fin, los días de partidos Es locura porque... Estas callejuelitas De este distrito Vais a ver que son muy pequeñas Y se petan de coches muy rápido Arrancamos de nuevo Y... Aquí vemos dos autobuses Por primera vez en todo el recorrido O sea, ya veis Lo absurdo de tener el Carri Bus Yo creo que los autobuses Para tres, cuatro o cinco que pasan Pues no pasa nada Porque tenga que adelantar De cuando en cuando un vehículo En fin Este modelo al final Como digo yo Es darwiniano Es como aquí La mayoría de usuarios Son de transporte público De coches Pues oyes Se le da a ellos La vía, ¿no? Y los ciclistas Pues ahí nos quedamos Y el carril 30 se puso Porque me puse muy cabezón yo Porque antes era una locura Como no había carril 30 Pues todo el mundo tacosaba Todo el mundo... Y al final nos pusimos cabezones Y sacamos el carril 30 Que no era exactamente Lo que queríamos Pero bueno Lo que queríamos es carril 30 En el de la derecha Que es carril bus Y carril normal en este Pero bueno Esto es lo que tenemos Aquí a la derecha De vuestras pantallas Tenéis el parque Azorín Vale, es uno de los parquecitos De aquí del distrito Tenemos varios parques grandes Que los vamos a ir viendo En general Y esta intersección Con la que vamos a llegar ahora Es la de avenida de Buenos Aires Vale, por aquí por la derecha Está ahí Buenos Aires Tienes ahí las indicaciones Es otra de las grandes avenidas Del distrito Que la vamos a recorrer Probablemente En el siguiente episodio No sé, ya veremos A ver cuándo toca Por aquí Se iba a ir en principio Sergio Pero me acompañó Al final hasta Alto del Arenal Con lo cual gracias Ahí fuimos los dos juntitos Mi distrito Yo creo que es uno de los Que más tonos verdes tiene La verdad Porque siempre Ya veis Que es que no para De tener árboles Y verde Y verde Y verde La verdad es que Los jardineros Se lo curran Pero bien, bien Bueno Pues aquí vamos Subiendo Dale, que dale El tiso de Molina Vamos a otro colegio No digo que el distrito Creo que me los conozco Si no todos Casi todos Fijaos que aquí A la izquierda Tenéis una zona jardinada Que no es parque Ni es nada de nada O sea, es simplemente Una zona jardinada Y está bastante bien Pues Aquí nos vamos a parar Vamos a esperar A que se ponga verde Otra vez Ya veis que se va En general tranquilo Desde que pusieron Carril 30 Y ya la gente Ha sumido un poco Te adelantan por el Carril Bus Que es súper incómodo Por lo menos Para mí es muy 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 incómodo Pero Bueno En general Se va bien Ya iremos Mejorando esto Con el tiempo Supongo Si se hubiese Quejado la gente Realmente Los coches Los repartidores Y todo Pienso que mejor Pero bueno Afiadme Queje yo solo Y Pues esto es lo que quiera Y Bueno Pues aquí vamos Tampoco Vamos mal Esta es la zona De alto del Arenal El metro del alto Del Arenal Que es puesta arriba Ahí vamos Estamos ya Llegando a una zona Ya mejor Aquí ya se hacen Dos carriles Hay un tramo Hay un tramo Todavía De carril Bus Pero bueno Aquí viene Sergio Por la derecha Me he colocado mal Ahora que me estoy fijando Porque el de ir recto Me da el carril De la izquierda Pero bueno Me cuelo Y me tengo que Poner bien ¿Veis? Importante Colocarse bien Y seguir bien Las marcas Vale Ahí tenéis El metro De alto del Arenal Aquí Y a la derecha Sí A la derecha Y bueno Estamos llegando ya A la zona Oeste Sí Oeste Estamos haciendo el distrito De este a oeste Vale Por su vía principal Que es avenida La bufera Semáforo La verdad que quedó Bastante bien Al final El tema Esa Creo que por aquí Se va Sergio Rupi O que creo que No sé si se ha ido Ya O No, sí También sigue ahí Estoy hablando con él Ah, me acompañó Hasta Miguel Hernández De verdad No me acordaba Nada Pues hasta un poco más lejos Me ha acompañado De verdad Bueno Pues aquí Por esta calle Que se va por la derecha O por la izquierda Vale Es Pablo Neruda Que también la recorreremos Es otra de las vías principales Del distrito Que ya la recorreremos Más adelante Bajada a todo gas Después de la subida Viene esta bajada Que es Bajada Esta bajada Me encanta Esta bajada Este es el hospital Este es el hospital En Federica Moseni Que está aquí Federica Moseni Ahí le señalizo al coche Que me voy a ir para allá Que te ha cuidado Aquí hay otro parquecito Que hay canastas Y tal Y por ahí se va Sergio Por la derecha Bueno Ya veis que fuimos Relajadamente Y habéis visto el cambio Bueno no sé si os habéis fijado mucho Pero vamos Se ve un poco el cambio de viviendas Vale Estas que son un poco más modernas Tendrán No sé 10-15 años Tendrán estos edificios Quizá algo más Bueno Quizá tengan 20 o algo No sé Pero los Los de cerca del puente Tienen muchos más años Es casco antiguo La zona del puente Es casco antiguo Y Y estos son edificios Un poco más Modernos Nos separamos De los coches esos Volvemos al carril Indicando con las manitas Siempre manitas Manita para un lado Manita para otro Ya estoy Manita Ahí está Manita y Mirada Pues Aquí está El límite del distrito Así que yo Voy a hacer la rotonda entera Vale Conjuzadito Dejo pasar a todo el mundo Me he colocado mal Tenía que haberme colocado Por el carril interior Porque no iba a salir por ahí Así que bueno Dejo pasar a todo el mundo Y ya está Y a la indicación Con el bracito Salimos Y vuelta otra vez Para abajo Vale Ahora nos vamos a ir Para abajo Y Y luego nos meteremos Hacia arriba Por Rafael Alberti Para en algún punto Coger Pablo Neruda Pedazo de trozo De bache Que ahí Que pollo Yo creo que si me Pachurro así un poco Así Yo creo que en ese bache Que pollo Madre de Dios Chaval Creo que este es histórico Este bache Ahí estoy señalizándole Así al vehículo Que viene detrás Diciéndole Ir al pedazo de bache Que te lo vas a comer O el pedazo de bache Que hay Vale Seguimos Bueno Vais a ver Como los coches Sin ningún problema Vamos pasando Tranquilamente Yo soy su rollo Yo el mío Y la vida es bella Vale Aquí Reducimos un poquito Que hay un coche Abarcando ¡Chef! Me adelanta el del patinete ¡Qué bueno! Vamos A rebufo por él Le dan al botón Y van a todos Que a los jodidos Nos vamos a subir Por aquí Vale El patinete se va para allá Ya veis que aquí Hay patinetes Hay de todo Y no pasa nada Y entramos En la calle Rafael Alberti Que es también De subida En este distrito Creo que es De los que más Cuestecillas hay Y ya veis que tampoco Que sea al fin del mundo Esto de aquí Es el hospital De Ica Monseni Como ya he dicho Vamos subiendo La calle Rafael Alberti Si no me equivoco Es Si Rafael Alberti Eso es No sé si llegué Llegué hasta la siguiente rotonda ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí? Sí Pinta que sí Vale pues Vale pues Vale Aquí llegó Aquí vamos Este coche Peatones Peatonas Vamos Vale Rotonda Y voy a girar Hacia aquí O voy a seguir recto A ver Hijo mío Vale Voy a girar por ahí Y ya por aquí Nos dirigimos a Pablo Neruda Creo que me voy a parar A verlo Pero bueno Esto lo grabé Entre semana Vale Un día Puede ser un miércoles Un martes Un miércoles O sea Es día laborable Vale Y son Pues Como las siete y pico La tarde Por ahí Aún menos Relajadamente Nos vamos Poquito a poquito Dirigiendo a Pablo Neruda Que creo que es La que está ahí al fondo Una carretera Poco Eh No está muy allá Cuidada Pero Dios Dios El sol de frente El atardecer Que se me viene de frente Bueno pues En el próximo episodio Avenida Pablo Neruda Hasta el próximo Adiós Forastero Se ha llegado hasta aquí Sus聲 Suscribete Subto Subtitulado 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 Gracias por ver el video.